Cuéntela la del gato, te la cuento. Sí, sí, sí. Esa ya me cansé de contarla. Claro, yo la quiero escuchar. Ok, ok, te la voy a contar solo porque me cayese muy bien y porque vamos a volver para jugar con la ruletica. Bueno, normal, Tiki, yo tenía una pareja en ese momento y la polla tenía una cama que sonaba mucho, trackeaba mucho, trackeaba demasiado, entonces con igual el colchón y lo tiramos al piso, sí o qué. Entonces ya estaban cuatro y yo le estaba dando a ella, pero yo estaba como que también así medio, ¿me entiendes? Como dándole medio ahí. Ya tenía un gato que llegó y me metió un lengüetazo en el gato. Literalmente me lengüeteó el gato fuerte, el gato. O sea, es el único deseo negro que me ha andado en mi vida. El piro gato me quitó la virginia del culo. Y lo más gorra es que como yo me asusté tanto porque yo no sabía, agarré el gato de la cabeza y lo tiré por allá. Y fue una pelea con ella como de una semana y media, pues ahí terminamos y todo por eso. Sí. Claro, porque Kai le mató el gato.